En una fecha especial como el Día de la Madre, donde la población realiza miles de transacciones para la adquisición de ese regalo para mamá, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras hace un llamado a la población a redoblar esfuerzos para evitar el fraude en esta temporada. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía implementar los siguientes consejos para no ser víctima de algún tipo de estafa por fraude electrónico. Desconfíe por completo de los sorteos automáticos en Internet y nunca comparta o digite datos bancarios sensibles como códigos de seguridad, pines, tokens y contraseñas en sitios sospechosos o que indique en una llamada. Nunca dé clic a ningún enlace de sitio web o de tiendas que le manden por correo, redes sociales, chat o mensaje de texto. La mejor prevención es que siempre usted mismo digite la dirección oficial del sitio web que va a visitar. Además, revísela porque pudo haberla escrito mal y exista un sitio fraudulento con ese error. Aproveche el servicio de tarjeta virtual para la ejecución de compras por Internet. Es un servicio gratuito en los bancos e instituciones financieras. Evite ingresar a aplicaciones bancarias utilizando redes como Wi-Fi públicas, hoteles, tiendas, buses, restaurantes, aeropuertos, etc. Sospeche ante el ofrecimiento de descuentos exorbitantes que están pronto a vencer. Cuidado con las ofertas que aparecen demasiado buenas o de último minuto. No descargue archivos ni abra enlaces en correos si usted no inició la acción para que le llegara dicho correo. Entre algunas recomendaciones importantes. Del total de las 1,366 denuncias recibidas este año, se han registrado cerca de 266 denuncias donde las personas han sido víctimas que han recibido llamadas de una persona que se hace pasar por funcionario de entidad bancaria y financiera. Freddy Roca, encargado de Seguridad de la Información del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, explicó que es importante siempre mantenerse alerta en el uso de los servicios y canales digitales que están disponibles por parte de las instituciones financieras. Existen personas inescrupulosas que todos los días buscan formas de engañar y persuadir a las personas por medio de llamadas o sitios falsos en internet para obtener contraseñas, códigos de seguridad y datos sensibles de tarjetas de crédito o débito. Tome en cuenta toda esta información que puede servirle muchísimo para evitar ser víctima de la delincuencia.